La idea es que con la plata que se ha proyectado hasta el mes de este que está en curso, que era el acuerdo original que se había firmado en el mes de enero, para el panorama actual que estamos viviendo con el tema de la pandemia y con los servicios prácticamente sin funcionar o funcionado en un marco muy disminuido, no alcanza. Por lo tanto necesitamos la ayuda fundamental e imprescindible del Estado para que el sistema en este contexto de emergencia pueda seguir sosteniéndose. La idea y el objetivo principal de este dinero es pagar salarios. Exacto, ese es el objetivo prioritario, digamos, pagar salario y preservar la fuente de trabajo. ¿Cómo están manejándose en este tiempo? Bueno, hasta hoy se hizo una entrega a cuenta con la plata que vino al subsidio provincial y algo atrasado que la provincia pagó del fondo compensador que integra el impuesto a los sellos. Estamos esperando que venga la plata del Tesoro Nacional y ahí vamos a tener una magnitud real de cuánto es lo que nos falta porque este va a ser el primer mes que pagamos con la pandemia toda. En marzo tuvimos hasta el 20, que no trabajamos bien, pero trabajamos en fin hasta el día 20, que fue cuando se decretó la emergencia sanitaria. Indudablemente que el diseño del trampote para el futuro va a ser una de las cuestiones fundamentales en este escenario de salida de la pandemia. No lo digo yo, lo dicen ustedes, los periodistas, lo dicen los funcionarios, lo dice el intendente, lo ha dicho el presidente de la Nación también. Por lo tanto, esa preocupación de ver cómo vamos a seguir, de saber que los coches no van a poder ir completo, nos genera una incertidumbre de saber con cuánta plata vamos a tener o cuánto va a ser el costo de sostener el tampote. Bueno, ese es el principal problema en el futuro inmediato que tenemos.